Hola a todos, soy yo Lorenzo Howard y estamos aquí otra vez en los tutoriales de Unity que he tenido que dejar por razones personales, pero los voy a volver a retomar. Posiblemente haya vídeo de los martes y los jueves. Pero bueno, no es seguro. Ahora vamos a empezar con donde nos quedamos la última vez. He hecho algunos cambios, aunque no he podido grabarlos, pero os voy a explicar en este tutorial cuáles son. Los primeros y el más notable es el sonido. No sé si se oirá el juego, pero hay una música de fondo, el muñeco mueve las patas y hay unas pelotas que cuando las cogen generan un sonido u otro. Bueno, así que vamos a comenzar. Hemos puesto tres objetos que hacen audio. En el administrador de puntos, en el jugador 1 y en el jugador 2. Es un componente que se llama Audio Source. Para encontrarlo le damos a Add Component y escribimos Audio. Y aquí está Audio Source. Esto funciona de la siguiente manera. Aquí se le pone un clip, o sea, un audio, como uno de estos. Le damos al Play. Y vemos cómo se genera un sonido. Así que vamos a decidirnos aquí. Y tenemos unas opciones que es la prioridad, el volumen, el tono, el estéreo. Bueno, y todas estas opciones que no vamos a tocar. Entonces, hay dos opciones en especial aquí, que son Play on Awake y Loop. Play on Awake significa que cuando se encienda la partida, cuando os cargue la escena, empezará a sonar. Eso lo he utilizado para lo que viene siendo la música de fondo. Ah, no, perdón. La música de fondo no está aquí, está en la cámara. ¿Veis? Play on Awake. Y después está uno que es Loop. Loop significa que cuando termine empieza a repetirse. Y esa también está activada. Para que cuando se termine la canción, vuelva a repetirse. La canción por ciento, se llama Panda, es de no copyright sounds. Así que no tiene copyright, si la queréis utilizar. Así que vamos a ver cómo se controla este componente mediante un script. Aquí tenemos... Movimiento J2. Un momento, no tengo abierto este. Aquí está. Ok. ¿Cómo he hecho que suene el sonido? Cuando conseguimos un punto, una bola o una antibola, cuando conseguimos un punto, lo único que le digo es as. As, ¿qué es? As lo he definido yo aquí. Es una variable de tipo AudioSourcer que la he definido cuando empieza con un GetComponent AudioSource. El GetComponent ya lo he explicado otras veces, pero lo que hace es coger información de cualquier componente que esté en el mismo objeto. Incluso en otro objeto, si se lo defines. Pero por defecto busca en tu propio objeto. Entonces busca el AudioSource y brilla todos los datos. ¿Vale? Y se lo guarda en as. Entonces as es la variable .clip. ¿Esto qué hace? Esto le asigna un clip. Perdón. Aquí. Esto le asigna esto. El sonido que vamos a ponerle. En este caso yo le he puesto el sonido de la bola. De cuando coges la bola. Para poner un sonido es una variable que se llama AudioClipPublica. Le pones un nombre. Y desde el propio editor solo tienes que arrastrar el sonido que tú quieras. Entonces. Y después, cuando ya le has asignado eso, lo ejecutas. As.play. Eso lo que hace es que reproduce lo que haya en el AudioSource. Una vez. Y después que elimine la bola. Eso ya es de la tutorial anterior. Y lo mismo para la antibola. Coge el sonido de la antibola y le da a reproducir. Ahora. Si os habéis dado cuenta. También había un pequeño sonido cuando el muñeco andaba. Así que. Sí. As.play significa si está reproduciendo algún sonido. ¿Vale? Porque yo lo que me interesaba es que se escuchara bien el sonido de cuando toca la pelota. Aunque no se oyera el de andar. Porque un AudioSource solo puede manejar uno a la vez. Entonces. Si no está reproduciendo el sonido de la pelota. Él se. Entonces el sonido, el clip que hay ahí es el de las pisadas. Y lo reproduce. Y así continuamente. Esto también sirve a la vez. Porque si lo está reproduciendo. Que no lo ponga a reproducir a la vez. Y no empieza a pum. Sino que se espera cuando termine. Y lo mismo con el otro. Así que ya tenemos lo que es el sonido de los muñecos. He hecho lo mismo tanto en el muñeco 1 como en el muñeco 2. Como vemos cuando ponemos un componente de sonido aparece este iconito. En 3D tiene más sentido ya que es a grandas o en pequeñeces. Y entonces según la posición de este está el muñeco se escucha más o se escucha menos. Pero en 2D no hay casi diferencia. El siguiente que hay es este. Esto no lo expliqué creo en el anterior tutorial. Si lo he explicado seguramente cortaré el vídeo. Esto es para la pantalla de ganar. Así que vamos a ponerle que ha conseguido 100 puntos. Entonces gana el jugador 1. Y aparece ese sonido tan estridente que bueno lo puse por poner. Así que vamos a ello. Para hacer esto. Puntos script. Aquí estamos. Voy dubdate. Si puntos es menor o igual que 0. Pongo menor por si hay algún error y se convierte en menos 1. No debería pasar pero por si acaso. Puntos es igual a 0. Esto quiere decir que aunque el otro toque la pelota sigue valiendo 0. Texto.txt es igual a ganar jugador 1. ¿Qué es texto.txt? Texto es una variable tipo text que para poder utilizar hay que usar unityengine.ui. Tenéis que escribir esto. Si no, no os va a dejar nada de lo que es ni botones, ni texto, ni nada. Y este es un objeto que está aquí en canvas. Como veis aquí en text. ¿Vale? Es este. Es un texto grande en el que no hay nada. Pero si pusiera algo pondría ganar jugador tal. Y le pone un color. ¿Cómo se genera el canvas y esto? Le desigame object.ui.text. Y entonces te genera tanto el canvas como el texto que hayas creado. Entonces, cuando tú tienes esto, lo único que tienes que hacer es irte a administrar de puntos. Y le pone text. A arrastrar text. Ok, continuamos. Entonces, el texto es gana jugador 1 o gana jugador 2. Si tiene 100 o 0. Y el texto.color, que es para seleccionar el color, es igual a un nuevo color. Esto es para crear un color que es RGB. O sea, rojo, verde y azul. Entonces, en rojo le hemos asignado 1, que es el máximo. Va de 0 a 1. Si habéis utilizado otros programas, normalmente va del 0 al 255. Pero el Unity va de 0 al 1. Entonces, como queremos un naranjita, pues es rojo y verde. Y un poquito de verde. Y esto es el alfa. ¿Por qué? ¿Qué he hecho aquí? Si os fijáis, cuando yo gano, se hace un efecto como que va apareciendo poco a poco el texto. Aunque pase muy rápido. ¿Qué es esto? Esto es una función que he creado yo aquí. Como veis, no he puesto void, sino he puesto float. ¿Por qué? Porque esto hace que no solo haga lo que hay dentro, sino que además te devuelva un flotante. O sea, que te dé un valor. Entonces, lo que he hecho es, si t es menor que 100, va valiendo 1 cada frame. Y a, que es el alfa, que es una variable que he creado por algún sitio, aquí, una flotante que se llama a, que es alfa, va valiendo 0,01. Y poco a poco va valiendo más, y 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 más. Y si t es igual o mayor que 100, entonces reiniciar se pone a true. Para decirle que devuelva el resultado de a, escribimos return a. Entonces, aquí te saldrá el resultado de a. Entonces, reiniciar true. Cuando reiniciar es igual o igual true y sonido es igual o igual true, o sea, que no haya pasado antes, por defecto viene en true, y cuando pasa se vuelve en false. Entonces, reproduce ese sonido y sonido se vuelve falso, para que no lo vuelva a reproducir. Entonces, esto lo que hace es que cuando llegamos a 100, o a 0, primero, ahí está cogiendo y poniendo el alfa. Un momento, permitidme que le baje el sonido. Mucho mejor. Si damos a 0, veis como el alfa va aumentando cuando llega y para, y entonces se reproduce el sonido. Y aunque sigue estando en true, lo que es el reinicio, la variable de reinicio, no se vuelve a repetir porque hemos puesto sonido a false. Si yo lo pusiera otra vez en true, volvería a sonar. Bueno, pues ya tenemos lo que es el sonido y una pantalla de que se ha terminado. Además de que cuando llegamos a esto y pulsamos cualquier botón y pulsamos la pantalla, se reinicia. Esto lo hemos hecho. Aquí, veis, si hay algún botón pulsado y reiniciar está en true, entonces vuelve a abrir el último nivel que ha abierto. Que en este caso, exactamente, el último nivel que ha abierto en este caso es este. Bueno, y una última cosa que no expliqué en el anterior tutorial y que he hecho, es que he mejorado lo que era el spawn de las nubes. Aquí, el spawner de las nubes. Ahora si os fijáis, las nubes aparecen no solo a diferente velocidad, sino que además a diferente tamaño según la velocidad. Esto lo hemos hecho de tal forma según... No, esto está en las nubes. En el propio sprite de las nubes, aleatorio, random range, velocidad es igual a aleatorio. Esto ya lo hicimos la última vez. Y entonces, transfer.localScale es igual, o sea, la escala es igual a un nuevo vector que tiene en x aleatorio por 10, porque aleatorio era un número entre 0,01 y 0,1, y aleatorio por 10. Entonces el tamaño era relativo a la velocidad. Y además, esto no me acuerdo si lo hicimos, cuando llega tal tiempo se destruye, ¿vale? Para que no hayan un montón de nubes al final que peten el sistema. Y nada. Estos son los cambios que han habido. Haré más tutoriales. El siguiente tutorial ya es un menú principal en el cual puedas acceder a los diferentes niveles y puedas seguir del juego. Y todas esas cosas. Espero que os haya gustado. Si os gusta la serie, apoyarla, dadle al like, favoritos. Y hasta otra.